El crucero británico M.S. Braymar, con cinco casos confirmados del nuevo coronavirus y más de mil personas a bordo, atracó el miércoles en un puerto de Cuba. El barco, con 52 personas en aislamiento, incluidos los cinco casos de COVID-19, tocó tierra en el puerto de la zona industrial de Mariel, 45 kilómetros al oeste de La Habana. Desde la semana pasada, el barco de la compañía británica Fred Olsen Cruise Lines buscaba un puerto en el Caribe donde acostar, tras recibir el rechazo de varios países de la región. Los pasajeros del crucero comenzaron a ser trasladados desde el puerto de Mariel hacia el aeropuerto internacional José Martí de la capital. Posteriormente, desde allí los pasajeros fueron llevados en cuatro aviones con destino al Reino Unido. A diferencia de muchos países del mundo y la región, Cuba hace gala de no haber cerrado sus fronteras por la pandemia del nuevo coronavirus. La enfermedad ya deja 10 casos en la isla y un fallecido, un turista italiano de 61 años, asmático, que llegó a Cuba hace unos días con la enfermedad. El gobierno de La Habana no ha decretado cuarentenas ni suspensión de clases.